La familia López Galarza hoy está de fiesta. Es por eso que aquí está el cumpleañero, Emiliano López. Emiliano, Bayron Emiliano López Galarza. Estamos observando aquí a la niña Valentina, quien le va a dar el obsequio, el primer obsequio que va a recibir Emiliano. Bueno, vamos a escuchar las palabras de Valentina, quien se va a dirigir a su hermanito. Póngase de pie, Emiliano, para que le haga la entrega del obsequio. Ya, Valentina, hágale la entrega. Entréguenle. Feliz cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños, dígale. A continuación vamos a hacerle la entrega a Emiliano de Carlos Luisito, su hermano mayor. Ahora vamos a recibir a su abuelito, Carlos Galarza, quien le va a hacer la entrega de su obsequio. Aquí observamos a Carlos Galarza, que va a entregarle el regalo a Emiliano. A continuación, va a hacerle la entrega el niño Lian Valero, el primito. Póngase de pie, mijito, póngase de pie para que le hagan la entrega de los obsequios. Y no podíamos dejar de hacerle la entrega de parte de la mamá, de Carla Galarza, la mamá de Bayron. Ahí va Bairito, su mamá, Carlita Galarza, a hacerle la entrega. Unas palabritas para su niño. A continuación, el tío preferido. Primo. Brian Valero. Brian Valero. López Galarza. A ver, Carlos Luis, hágase presente con su obsequio o será que no ha traído. Carlos Luis. A continuación, podemos invitar a cualquiera de los invitados para que realicen la entrega de los obsequios. ¿Quién más se hace presente? ¿Quién más? Bueno, al parecer ya están entregados todos los obsequios. A ver, mijito, ¿qué puede decir? Diga gracias a los invitados y por los obsequios, los regalos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Y ahora sí, vamos a cantarle las mañanitas, el cumpleaños, feliz cumpleaños, happy birthday y todo eso. ¡Que viva el cumpleañero! ¡Que viva! ¡Que viva Emiliano! ¡Que viva! Vamos a hacer una rueda para cantarle el cumpleaños. A ver, vengan, 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 vengan mijito, a ver si acá para que le canten. ¿Ven? Ahí, ahí. Aquí. Ahí. Pásenme los fobos. Los fobos. Ya he tomado la foto, mijito, usted cuando le iba... No, ninguna. Mijito, ¿usted le tomó la foto? ¿Usted le tomó la foto? Que... Cuando le estaban dando los regalos. No. Usted vio que yo estaba haciendo los videos. ¿Usted? O sea, nadie. A mí sí me tomó. Solo a usted le ha tomado. Hasta los invité que vengan acá para que se descanten y están bien sentados. Yo no les puedo obligar a que se levanten. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Emiliano. Cumpleaños feliz, que es un día feliz. Que es un día feliz. Por el audio está bien. Que es un día feliz. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Canada, Emiliano! Para allá, hijo, para allá. ¡Párese! ¡Pónganse ahí! ¡Aquí, aquí, ayer! Por ahí. Allá, cerca de él. Cobra mi cuello, mi tonto, ¿verdad? Está en pausa. ¡Me lo buscan!